Gracias Gonzalo con la información y por supuesto tendremos más detalles en nuestra edición central. Y en otros temas les contamos que mañana miércoles 30 de abril en la sede del Colegio de Profesores de San Antonio se realizará una charla informativa sobre los avances de la negociación de la deuda histórica. Todos los detalles sobre esta convocatoria abierta a los profesores en el siguiente contacto con el periodista Juan Olivares quien se encuentra con el presidente del Magisterio en nuestra zona, el dirigente Oscar Abarca. Adelante Juan, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos novedades que llegan desde el Magisterio ya que en las próximas horas va a estar en San Antonio un dirigente nacional del Colegio de Profesores que viene a conversar con los docentes de la zona sobre la deuda histórica. Vamos a conocer más detalles con el presidente del Colegio de Profesores Provincial San Antonio, Oscar Abarca. Bueno profesor, hablemos de esta instancia que se va a generar en San Antonio, ¿de qué se trata? Sí, hemos conseguido la visita del profesor Seguiel para que venga. El profesor Seguiel es el representante del Colegio de Profesores ante la comisión de deuda histórica que mantiene el Ministerio de Educación. Él viene a entregarnos una cuenta de cómo ha ido desarrollándose la actividad en torno a la negociación y viendo cuáles serían las posibilidades que el Ministerio estaría entregando para terminar este conflicto. En realidad nosotros tenemos cifradas muchas esperanzas en esto. Creemos que seguramente el Ministerio va a tener algunas ofertas que son... que debieran ser atractivas para los profesores. Por lo tanto es necesario que la mayoría de los profesores, o todos si es posible, que vengan al Colegio de Profesores a las 4 de la tarde. Allí él va a hacer un informe, se llama Francisco Seguiel, va a hacer un informe donde entregará todos los pormenores de las conversaciones que han habido con el Ministerio. Particularmente los profesores que están en esta situación, que son de toda la provincia, pueden acercarse a esta reunión. Así que repitamos, hora, lugar, los datos relevantes para quienes están mirando y escuchando. Efectivamente, esto se va a desarrollar el miércoles 29 de abril a las 16 horas en el Colegio de Profesores donde le esperamos naturalmente con mucho cariño a todos. Todos invitados, ¿cierto? Efectivamente, todos. Un tema relevante para los profesores. Bueno, en esto está la esperanza cifrada de un montón de colegas que incluso algunos, desgraciadamente, han muerto esperando que los gobiernos sucesivos no han respondido. Ojalá de una vez por todas se resuelva. Muchas gracias, profesor. Eso esperamos todos. Muchas gracias a ustedes. Ahí está entonces el presidente del Colegio de Profesores Provincial San Antonio convocando a los docentes a esta reunión que se va a realizar el día miércoles 29 de abril a las 4 de la tarde en la casa de los profesores en la calle 21 de Mayo, ahí en la sede, para que todos puedan concurrir y participar de esta charla informativa sobre la deuda histórica. Es lo que teníamos para contar a esta hora de la tarde. Volvemos al estudio. Adelante. Gracias.